Quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. El regalo es para el hermano Milano Olunacicuna. Yo me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. No me quiero oír de tus brazos Dios, porque solo tú tienes palabras para mí. peticiones y compresiones. Mi nombre es Mía Pérez. Soy estudiante del salón de 10 y 11 años, del segundo turno de la mañana, encarnado de los profesores Romario Bessar, Regiado y Daniel Pérez. El día de hoy les hablaré acerca de los hijos de papá. ¿Empezaremos? ¿Empezaremos? Empezaremos con el papá, futbolero. El siempre es atlético. Siempre es gol. No se pierden los comidos y los partidos de los profesores, aunque es un cagario. Hola, presentaremos. Ahora tenemos al papá, trito. Él es muy disciplinado con sus hijos. No los deja salir a ningún lado. Pobres de ellos y llegan a desobedecerlos. Ahora presentaremos al papá trabajador. Este, 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 este que trabaja en el susto. Recuerda mucho por darle todo. Anda preocupado por pagar el servicio. Agua, café, internet y, sobre todo, empatar la tarjeta de crédito que ha usado que es porca y alegría a los profesores de la vocación. Ahora presentaremos al papá. Ahora presentaremos al papá modelo. Es el alma de la fe, es el que siente que se conforme, es el que nadie también siente que no necesita que nada. Pero a vosotros sí los amamos. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la plata? ¡Aquí tenemos sin tragos! Ahora tenemos al papá moroso. Es un papá que tiene el tiempo para su familia. Siempre comprende a su esposa con un regalo. Y su lujo se lleva bien con sus duegas. ¡Aquí tenemos sin tragos! 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 ¡Cuidado a la tiempo que son las claves de la línea! ¡Gracias!